Navigando por el cielo, apuntando al cielo, ojos en la cima Pasan los años firme, estoy en donde mismo horizonte Nada me derrumba, es un tributo a los dioses No pueden montar la cima, no hay escalones Mueren y sigo aquí, sin explicaciones Y no es Ramses, dejo a mi paz un legado en los bloques timeless Son visitantes, hubo en Alaska Escribo en papiros, señales son las líneas de Nazca Igual a Kefren, con punta de oro, mi pluma, el origen es Chichen Itza, poema suelto, creo dinastía Somos la alineación estelar, pirámides de Giza Soy del subsuelo intraterrestre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!